No sé, como una propuesta musical para todo el Perú Garantizado por Raúl de Récord Producciones Somos la orquesta, los gemios del folclor Abrázame, como si fuera igual que ayer Bésame, como si fuera la primera vez Abrázame chiquita, lléreme Abrázame, como si fuera igual que ayer Bésame, como si fuera la primera vez Han pasado tantos años, hoy te vuelvo a encontrar Parece que fue ayer cuando me diste tu amor Han pasado tantos años, hoy te vuelvo a encontrar Parece que fue ayer cuando me diste tu amor Bésame, como si fuera igual que ayer Bésame, como si fuera igual que ayer Bésame, como si fuera igual que ayer Abrázame con pasión chiquita Bésame, como si fuera igual que ayer Bésame, como si fuera la primera vez Bésame, como si fuera la primera vez Bésame, como si fuera igual que ayer Abrázame chiquita, lléreme Quiereme, como si fuera igual que ayer Bésame, como si fuera igual que ayer Parece que fue ayer cuando me diste tu amor Han pasado tantos años y hoy te vuelvo a encontrar Parece que fue ayer cuando me diste tu amor Son tantos años que esperan por ti Hasta mis ojos quieren llorar Quieren ver como la primera vez Yo te amaré hasta el final Son tantos años que esperan por ti Hasta mis ojos quieren llorar Quieren ver como la primera vez Yo te amaré hasta morir Siempre bailando Pelo Morales Antonio Merlejo Siempre En la tierra de un medallita Los hermanos Marcela Morales Gloria Morales Johnny Morales Johnny Morales Y Cilindra Esposa Y es el de caballero Y el dejeño Que Morales Que Morales Es de la familia Que tú bailando Sí que tú gozando Sí que tú bailando Sí que tú gozando Con la marca Con la marca Es la marca original Y el dejeño De la conquista Los guiños El fancor Desde Ángas Para todo el Perú Grabando Para la Unive Producciones Guarás Guarás Naciza Peruana 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 Peruana